El periodista hondureño Luis Almendares murió después de ser intervenido quirúrgicamente a causa de las heridas sufridas la noche del domingo 27 de septiembre en un ataque armado. Almendares fue atacado a tiros mientras realizaba una transmisión en directo desde su Facebook en una comunidad del municipio de La Libertad, en el departamento central de Comayagua, donde fue ingresado en un hospital para ser intervenido quirúrgicamente. Las autoridades preparaban su traslado al Hospital Escuela de Tegucigalpa cuando Almendares murió a consecuencia de las heridas de bala. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Forense del Ministerio Público en Tegucigalpa para realizar la autopsia y luego entregarlo a sus familiares que esperaban angustiados en los alrededores. La Secretaría de Derechos Humanos de Honduras condenó el crimen del periodista e instó a las autoridades a iniciar de inmediato acciones para una investigación objetiva, eficaz y oportuna que identifique a los responsables del suceso. Por su parte, el Colegio de Periodistas de Honduras condenó el asesinato de Almendares y anunció que el organismo retirará a su representante del Mecanismo Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Hasta ahora contabilizan 87 trabajadores de prensa asesinados entre 2001 y 2020.